y sólo los cuatro tiene para ser? el de Jan? el de Jan solo falta pegar lo que no se muere, pero no lo ha pegado todavía hay que pintar el pie, parece ya le digo traspasar a la pintura del pájaro ¿Quién está el paro? Oh, sí. Bueno. Ah, sí. Cada más... ¿Verdad? Sí, bonito ya. Cuando acabe, es que lo voy a... Los voy a pegar. Tengo que pegar todilla. Se pega en la sopía, ve. Bien cerrado. Ya, ¿verdad? Es que la cosa que está vivo. Ah, sí. Cuando lo voy a pegar, la tengo que andar de ese. Así. Ahí. No, no, no No, no, no No, no 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 No